Bienvenidos a un nuevo espacio reducido. En esta oportunidad, como previa del encuentro que tendrán Deportivo Independiente Medellín y Junior de Barranquilla a las 8 o 10 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot de la capital de la montaña. Les dije desde ayer en la mañana que Junior formaría así. Santiago Mele en el arco, Warmer Pacheco por la derecha, los centrales Brian Ceballos, debutante por el sector derecho, por la izquierda Emanuel Oliveira y por la izquierda como lateral Edwin Herrera. En el mediocampo Didier Moreno junto a Homer Martínez que pasa de central a volante de primera línea. Más adelante por la derecha Albornoz, sí Albornoz obviamente fue inscrito, Vladimir Hernández como enganche y por la izquierda Pablo Rojas. En el frente de ataque Carlos Baca. Esperemos que se confirme más adelante esta formación titular del cuadro barranquillero. Y no, no es una adivinación. Es lo que se entrenó en el último trabajo que se hizo en la semana. El último entrenamiento mostró esta formación que les adelanté desde ayer sábado en horas de la mañana. Por su parte, el cuadro local dirigido por el profesor Alfredo Arias formó así en su último partido de liga frente al equipo de seguros La Equidad. En el arco Andrés Mosquera Marmolejo. En defensa José Ortiz, exjugador de Junior por la derecha como lateral derecho. Víctor Moreno, zaguero central que frustró su paso a Junior de Barranquilla por una supuesta lesión como central. John Palacios al lado de Víctor Moreno y por la izquierda como lateral Daniel Londoño. En el medio campo Diego Moreno junto a Daniel Torres. Más adelante Edwin C3, otro exjugador del Junior. Sobre la izquierda Miguel Monsalve y ellos aparentemente hacen un 4-2-3-1. Luciano Pons y Brian León que se rotan allí por el medio campo para venir a buscar la pelota pero son los otros dos elementos. Luciano Pons quizás un poquito más atrás o Brian León pudiera ser el hombre que intercambie posiciones con él en el frente de ataque. Esa formación que les acabó de entregar fue por liga pero por Copa Sudamericana que fue a mitad de semana tuvo algunas variantes. El técnico Alfredo Arias formó así. Repitió al mismo arquero el profesor Alfredo Arias Andrés Mosquera. En defensa hubo variantes. Entró Leiser Chaverra como lateral derecho por Víctor Moreno que habitualmente es central y pasaron a José Ortiz de lateral derecho a zaguero central. Entonces Leiser Chaverra por la derecha, John Palacios, José Ortiz y Daniel Londoño en defensa. En el medio campo Daniel Torres junto a David Loaiza que entró por Diego Moreno y Jaime Alvarado. Pusieron más gente en la mitad del campo. Jaime Alvarado pues nominalmente ingresó por Brian León que es atacante. Alvarado es volante de primera línea. Deiner Quiñones sobre la derecha y jugó en lugar de Edwin C3. Por la izquierda Miguel Monsalve se mantuvo y Luciano Pons fue el centro delantero. No inició Brian León en este onceano titular que perdió 2 por 0 frente a San Lorenzo de Almagro. Bien, quedan claras las formaciones de uno y otro equipo para este compromiso esperando la oficial de Junior. Estoy entregándole la que probablemente utilice el técnico Hernán Darío Gómez como titular en su último ensayo porque fue el último que ensayó y el Deportivo Independiente Medellín lo que usó frente a Equidad y lo que utilizó frente a San Lorenzo. Está claro que hay variantes de local a visitante. Mete mucha más gente a la mitad o fue lo que hizo contra San Lorenzo. No está Brian León en la nómina de convocados del equipo deportivo independiente Medellín. Tampoco está Steven Rodríguez, el titi, en la nómina de convocados del Junior de Barranquilla. No viajó a la ciudad de Medellín. No sé, cualquiera puede relacionar esto. De pronto un tema contractual, lo de negocio, que no estuviera ninguno de los dos cuando se enfrentaran. Eso a veces ocurre. Hay ese tipo de cláusulas, pero oficialmente no se ha dicho nada al respecto. A lo mejor es una mera coincidencia. Pero bien, esperemos que se desarrolle el partido. Hernán Darío Gómez ha dicho en mitad de semana muchas cosas controversiales que se pueden discutir. Algunos están a favor, otros en contra. Creo que la mayoría en contra. Le están cobrando casi cualquier cosa que dice el técnico. Pero esto, amigos míos, lo acabará única y exclusivamente cuando el equipo comience a ganar. Allí, cuando el equipo empiece a sumar de verdad, incluso se les va a exigir que juegue bien. Pero ganando, el técnico podrá sacar pecho y decir, sea lo que sea, gané. Esperemos primero que gane y después que comience a jugar bien. Gracias por acompañarnos en esta previa de Espacio Reducido, previa del Juego Deportivo Independiente Medellín Junior de Barranquilla, que será, repito, 8-10 de la noche. Esta noticia, para que la tengan en cuenta sobre el final del partido, los últimos 10-8 minutos, estaré con ustedes relatando el juego. Sí, relatando, tratando de relatar un poquito el juego y nos quedamos conectados con el análisis del juego. Espero contar con ustedes al final, conocer sus opiniones sobre lo que signifique este partido, sea empate, derrota o triunfo del equipo que dirige Hernán Darío Gómez. Así que ya saben, al final del juego relatamos un poquito y nos quedamos con el análisis y la rueda de prensa de este compromiso. Hasta aquí, este espacio reducido será hasta esta noche, después del juego. Chao.